Muy buenas mi gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a mi video que tiene más de mil me gustas Más de cien mil reproducciones Vaya, vaya, vaya Estamos hablando del video nada más y nada menos que el de cómo hacer cuñapés Creo que gracias a ese video hemos logrado crecer muchísimo Vaya, esto habrá que celebrarlo Estamos hablando de un video que subí hace más de tres años, cuatro yo creo que ya van a ser Eso que ha sido un video que no estaba muy bien planificado Ha sido un video que ni yo lo quería subir Pero bueno, como dice ese dicho no, por algo pasan las cosas Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Así que bien, vamos a comenzar ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal ¡Pausa! Aquí vamos a destacar tres puntos Primero, la poca iluminación que había En mi antigua casa, en mi cocina especialmente, tenía muy poca iluminación Segundo, vamos a destacar mi postura Miren cómo estoy parada O sea, miren, estoy medio así, riquita, medio rara No sé, o sea, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué me paré así? No lo sé Y tercero, la música La música está súper fuerte en el video Pues en ese entonces yo no sabía muy bien cómo regular la música y todas esas cosas Estaba apenas empezando en mi edición Así que pues yo le ponía la música y ya O sea, ni regular si estaba fuerte o no porque no sabía Hoy vamos a hacer cuñapés Y pues en mi familia hacemos muy seguido cuñapés Y ya que tengo, tenemos ¡Ay! Dije tengo Me confundí, o sea, ignoré por completo a mi hermano Dije tengo, como si no estuviera al lado de mi hermano Y luego tenemos Para corregirlo, ¿no? O sea, la crack Dani Oh no, no estoy sola, estoy con mi hermano Así que tenemos Que no puede comer nada que tenga harina de trigo Y porque ella es celíaca Y porque ella es celíaca Vaya Dani, en serio, hablabas de maravilla ¡Cortos! En esa parte totalmente mi hermano se inspiró Ya que con toda su emoción del mundo dijo ¡Comencemos! ¿Qué ingredientes son? Una taza de harina de yuca Tres tazas de queso rallado Y un huevo Ok, se supone que teníamos que decir los ingredientes intercaladamente Pero pues ahí claramente se ve que Mi hermano dijo dos ingredientes al mismo tiempo Porque el huevito yo lo tenía que decir Pero pues, ni modo, así salió Bueno, primero vamos a colocar en este recipiente Una taza de harina de yuca Luego las tres tazas de queso Mi hermano dijo tres tazas de queso Y todos solo le vieron meter una taza En esa parte se nos cortó la grabación Entonces ya habíamos metido las otras dos tazas más Y ya era como que difícil volver a grabar Entonces lo dejamos así Ahora con las manos vamos a mezclar la harina de yuca con el queso Ahora le aplicamos el huevo batido Ahí nos olvidamos decir que mientras yo estaba incorporando la harina de yuca con el queso Mi hermano estaba batiendo el huevo Pero como ya vieron en las imágenes Él estaba batiendo Y luego ya dijo le añadimos un huevo batido Así que ya se da por obvio, ¿no? Ahora, después Ahora, después Vaya, sí que esto viene de familia, ¿no? Colocamos la leche de esta medida Pero si le faltara más leche Le aumentamos más Miren ahí mi cara Yo ya estaba ahí súper enojada Porque habíamos repetido varias veces esa toma Ya que a mi hermano no le salía bien Entonces yo ya estaba como que ya Apúrate, a la siguiente no más ya No te equivoques Una vez agregado el huevo y la leche Seguimos mezclando hasta que quede una masa suave Ahora les quiero mostrar cómo queda la masa Ahora llega la parte más divertida Que es hacer las bolitas redonditas Ahora llega la parte más divertida De hacer las bolitas redonditas En serio, no manchen Le habíamos dicho a mi hermana varias veces De que solo llega el momento de hacer las bolitas Pero no, él le metía eso Y pues al final de grabar igual varias veces esa misma La toma pues la dejamos ahí ya Las bolitas redonditas Ya estamos por meterlo al horno Y lo tenemos que meter a temperatura alta ¡Pausa! Ahí vamos a hacer otra pausa Porque ya sé que se deben estar preguntando Por qué en esta escena hay Una muy buena iluminación Mientras en las demás escenas hay Poca iluminación En mi anterior casa yo no tenía horno Es decir, mi horno estaba en la casa de mi abuela Para que entremos mejor en contexto Pónganse que esta era mi casa Y aquícito, justo aquícito Era la casa de mi abuela O sea, era casi como decir una misma casa Pero eran dos Pero juntas ¿Me entiendes? Bueno, ojalá sí La cosa es que nuestro horno estaba en la casa de mi abuela Y justamente fuimos a meter al horno en la casa de mi abuela Y yo sé que se deben estar preguntando ¿Y por qué no fuiste a grabar todo el video a la casa de tu abuela? Pues sí, buen punto Creo que ni a mí, ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a nadie En ese momento se nos ocurrió ir a grabar todo el video allá Que ya había buena iluminación Ahora ya han terminado los piñapés Como ya ven Ahora, haz probar Mmm, qué delicia Hasta luego Hasta luego, wow Qué final más Wow Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy Espero te haya gustado muchísimo Si fue así, no te olvides de regalarme un me gusta Compartir este video con todas tus amigas y tus amigos No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas pues ninguno de mis videos Ya sabes que mis redes sociales las encuentras aquí abajo en la cajita de descripción Antes de irme también quisiera que me comenten Qué otros videos quisieran que reaccionen Si quisieran que reaccionen a mi primer video que subí O no sé, o a qué otro video Estaré leyendo Y como siempre, los quiero mucho Besos Mua Mua